¡Vamos, muchachos, que nos vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerte para todos! Guarda, se rompió el... Ya se acomodó, se acomodó. ¡Achadito la boca, señor! ¡Vamos, tira la boca… ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Tira! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.